Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, ahí estamos partiendo, anunciado por varios Facebook o no sé, Whatsapp, Instagram, como Mardones Constituyente, última vez, aquí nos despedimos y cambiamos de nombre. Así que, miren, ahí dice Diego Mardones nomás, punto, astrónomo Universidad de Chile, tengo que poner al día el Facebook, pero estamos cerrando una etapa. Yo pensaba haber cerrado o semi cerrado esta etapa hace un par de semanas, antes de la elección, con una conversación con el profe José Maza Sancho, que está aquí a mi lado, y no resultó, aunque bueno, sí nos encontramos en varias ocasiones en distintos lugares. Así que le pregunté al profe Maza, si podríamos hacer hoy día un cierre de entrevista de vida, tal como la que le hice a otras personas, a otros astrónomos y conocidos en particular. La última fue María Teresa Ruiz. Así que, bienvenido, profe Maza, bienvenido a usted. Gracias, Diego. La idea de estas conversaciones era recorrer un poquitito de tu vida, y ahí quiero hacerlo como una etapa. Así que voy a hacer primero, a ver, déjame buscar aquí para no perderme. Bueno, estas cosas me dan, total, si me equivoco en un numerito no importa. Te voy a hacer una introducción como la hice la otra vez, no sé, a los montañistas, por ejemplo, en la hora del toque. Una de las cosas que uno tiene que decir en esta cosa, y yo siempre se me olvida, es que escriban comentarios, hagan preguntas, ¿cómo se llama?, compartan de un Facebook a otro, eso parece que sirve. Pero nosotros somos astrónomos y nos gusta conversar de la vida y de astronomía y del país. Y bueno, ustedes, vamos a ver, vamos a ir recibiendo aquí por la plataforma algunos comentarios, sobre todo hacia la segunda mitad, lo que digan. Así que, Astro J. Carl Wittner, mirad, saludos a todos. Bueno, el profe Maza nació en Valparaíso, padre de españoles, vivió en Parral, se vino a Chile, no a Chile, a Santiago, a estudiar al Instituto Nacional Barros Arana, y luego entró a la Universidad de Chile, así que vamos bastante rápido, a estudiar, no sé, alguna cosa estilo de ingeniería, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, entró a los 15 años a estudiar. En aquella época era más fácil o si no, se iba muy apurado, pero entró a los 15 años a estudiar. Y estuvo en la Escuela de Ingeniería en los años 60, años en que el Observatorio Astronómico Nacional se cambia desde el... ¿dónde estaba? Desde la Comuna de África al Cerro Calán, el año 60 creo que empiezo a operar. Y años en que llegan los observatorios internacionales a Chile, llega Cerro Doloro, llega a la silla, llega a las campanas, todos durante, a comienzo y después a finales de los años 60, las campanas. Y con eso fue cambiando la astronomía chilena. Llega en algún minuto, ahí no sé exactamente cuándo, Adelina Gutiérrez, la primera doctora en astronomía chilena. Y ella, junto a otra gente, implementan una licenciatura en astronomía del cual José, el profesor José Massa, fue de los primeros estudiantes. Y se fue a estudiar a Canadá a sacar su doctorado en la Universidad de Toronto. La Universidad de Toronto tenía también un telescopio en las campanas. Y vuelve a Chile el año 79, ¿no? Sí. El año 79 vuelve ya doctor Massa, se instala en Chile a hacer una variedad de cosas. Yo lo conocí, yo entré a estudiar en el 85, así que lo conocí en algún minuto un poco después de eso. El 89 fue su profesor auxiliar, como él siempre nos recuerda, con un curso de introducción a la física. Y luego yo me fui a estudiar. Y aquí, mira, estuve revisando un poco la historia. José fue director del departamento entre el año 97 y 2000. ¿Y el 2000? No, más. Y bueno, yo volví al año 98, fui contratado por el profesor, bueno, por todo el staff, por la universidad, pero José era el director, así que gracias. Un poco tarde quizás, pero bueno, gracias José. El año 98, pero notable, notable, no resultó. Yo llegué solo, fui el único académico contratado ese año, pero fue una contratación, no sé, una oferta de trabajo paritaria, paritaria, para que vean que estábamos adelantados a la época. La verdad es que nos ofreció un trabajo dos personas, a Mariana Takamilla, que trabaja en Hawái, y a mí. Estábamos comenzando con el doctorado. Comenzó, yo estuve involucrado en eso, la licenciatura y doctorado, apenas volví. El año 99, José recibe el Premio Nacional de Ciencias. Y en los años 2000, tuve una cátedra presidencial en los 90, luego proyectos grandes, Fondap y Basal, marcaron de alguna manera los 2000 y la vida de José en aquella época. Entonces, a ver, quiero hacerte preguntas, una poquita pregunta de esos primeros cambios. A mí, los cambios radicales, geográficos, han marcado mi vida. Algunos eran previstos, yo soñé con ellos diez años antes y hasta que los logré. Otros llegan a ser más sorpresivos. Entonces, primer cambio, llegas a Santiago. ¿Cómo fue esa llegada? ¿Cuántos años tenías? Uy, yo llegué de once años a Santiago. Entré al Internado Nacional de Rosarana. Mi amigo del Internado, me matarían si te dejo pasar que fuera el Instituto Nacional de Rosarana. Ay, cierto, cierto, cierto. Internado Nacional de Rosarana, el famoso INBA. INBA, con N. Yo tenía once años recién cumplidos y llegué acá a Segunda Humanidades, que viene a ser como el octavo básico. Y bueno, ya ahí me tuve que adaptar a un mundo bastante más caótico. Fue un cambio. Parral era un pueblo que yo no sé cuánto tenía, 5.000 habitantes, 7.000 habitantes. Y Santiago tenía un millón y medio, dos millones en esa época. Entonces, para mí fue como haberme ido a Nueva York. Yo salía los fines de semana y caminaba por la calle Huérfano, que estaba llena de teatro y tenían unas marquesinas con unos anuncios luminosos que se iban prendiendo y después se apagaban. Yo estaba, pero en Parral toda esa modernidad no existía. En Parral estábamos todavía de la piedra. Así que fue un gran cambio venirme a Santiago. Pero en retrospectiva yo creo que fue muy bueno, porque el liceo de Parral... ¿Internado, José, era lunes a domingo? No, era de... Bueno, el domingo en la noche, a las nueve y media de la noche, teníamos que recogernos, entrábamos, dormíamos el domingo allá y salíamos el sábado en la mañana. Entonces teníamos algo más de 24 horas, desde el sábado a las 11 de la mañana hasta el domingo a las 21 horas, a estar en otro lado. Y yo vivía en la casa con un tío, que mi tío no tenía casa, pero estaba potingado en la casa de un amigo y yo me apotingué con una cama ahí donde estaba mi tío. Y entonces pasé a vivir en una calle muy chiquitita que se llama Máximo Humzer, que queda entre Huérfano y Agustina, entre Miraflores y el Cerro Santa Lucía. Y entonces yo de ahí salía caminando y me iba caminando por la calle Huérfano y me maravillaba ver el Rex, el Petit Rex, todos los teatros, el Aston. Era para mí como haber ido a Hollywood. Pero valió la pena porque en realidad Parral enseñaba, yo no sé quién enseñaba física, pero química enseñaba a uno que era dueño de una botica. Y matemática enseñaba a uno que era contador. Entonces matemática, química y física yo creo que no enseñaba a nadie. Entonces para ser ingeniero tenía que dar esos ramos, tenía que dar una prueba en física, en química y en matemática, ciertamente, y en Parral me iba a ir como el ajo. Así que me propusieron que viniera a Santiago y yo dije ya, si eso es lo que hay que hacer, lo haré. Y tenía 11 años y fue bastante duro para mí, bastante duro, porque yo era un cabro muy chico. Yo entré, entré al colegio a primer año básico con cinco años recién cumplido, pero después mi familia le dio porque mejor, yo hice cuatro años en la educación básica, pero me dijeron sáltate quinto y después entonces haz primer humanidad y cuando te vayas a Santiago repites primer humanidad. Yo ya estaba adelantado un año, quedé adelantado dos años, pero al llegar a Santiago, el rector del INBA le dijo a mi tío, oye, este cabro tiene re buenas notas, déjalo en segundo y si repite en segundo, repetirá en segundo. Pero ¿para qué lo vamos a hacer? Meter en primero, que a lo mejor le va bien en segundo. Y entonces no me hicieron repetir y por eso es que terminé sexta humanidad con 15 años, cuando la tónica era terminarlo con 17 y muchos de ellos tenían 18. Entonces yo toda mi vida en el internado fui dos años más chico que mis compañeros y yo tenía 11 años, Gil, pero Gil, Gil, de provincia y mis compañeros tenían 13 y ya estaban con toda la picardía, de todo lo que tú te podías imaginar y un poco más. Entonces yo era realmente un bicho raro. Es decir, me trataron muy mal, que yo creo que no tenían derecho para tratarme tan mal, pero por otro lado el desubicado era yo. Es decir, yo no encajaba en ese grupo. Entonces ese grupo hacía puras... Mira, te voy a contar una cabeza de pescado que se puede contar. En el barro Sarana, el patio amarillo es donde estábamos primero y segundo de humanidades. Yo estaba en segundo. En el tercer piso había un pasillo que estaba al aire libre y había un muro, que el muro debía haber tenido un metro veinte de altura, no era un muro muy bajo, era más bien altito y era un muro que debía haber tenido veinte centímetros de ancho. Bueno, habían dos compañeros míos que se iban a correr al tercer piso. Entonces uno se ponía y se tenía que amarrar los pies y saltaba como un conejo, como un... Bueno, saltaba como lo que fuera y el otro corría por el borde. Pero ese borde, para abajo, el patio estaba a unos doce metros de altura. ¡Guau! Entonces yo miraba eso y normalmente el gallo que corría por el pasillito este, por el muro, era el que ganaba. Y llegaban al otro lado y cambiaban. El que había corrido dando saltos de canguro, se subía y le ganaba al otro que venía dando saltos de canguro para acá. Entonces mis compañeros iban a ver y aplaudían, ya por esto, dale. Yo la verdad es que tenía un sentido de responsabilidad, era como un viejo chico. Yo no podía entender que hiciera una estupidez así, que la posibilidad de caerse no era mínima. Pero ellos estaban muertos de la risa. Y si no, uno de estos, con otro gallo que era igual de loco que los dos anteriores, en el segundo piso, que ahí solamente estaba ya seis metros de altura, se descolgaban y se sujetaban del borde del muro con las manos así en ángulo. ¿Quién aguantaba más? Y el que se rendía y decía, ya, súbame, súbame, ese perdía. Estaban ahí un minuto, dos minutos, tres minutos, colgando del borde, porque él no tenía ninguna cosa, era plano arriba y plano por el costado. Entonces era agarrarse así como en ángulo y sujetarse con la fuerza de los dedos. Entonces esas cosas... Yo alguna vez hice eso cuando vivimos en el segundo piso. Yo pensaba que era el primero que se había ocurrido semejante barbaridad. Pero sobreviví. No, allá hacían esas tonteras y muchas otras más habitualmente. Entonces cuando yo decía, me decían, ya, cállate tú, tonto, tal, por cual, tú no entendís nada, ándate. Entonces yo trataba de ser parte del grupo, pero no podía dejar de opinar, porque yo lo encontraba con la cabeza de pescado. Pero ellos eran los que llevaban la batuta y yo era el tonto que venía de provincia. Así que no lo pasé muy bien. Pero yo creo que en el fondo valió la pena. Como dicen en inglés, lo que no te mata te hace más fuerte. Y ese primer año en el Barro Sarana no me mató. Y yo creo que saqué fuerza. Ahora, lo que sí, hasta el día de hoy yo tengo una personalidad un poco rara. Porque antes de llegar al Barro Sarana, en Parral, yo iba, pero va a ser, no sé, como el Felipe Camiruaga, poco más o menos. Yo tocaba piano, hacía recitales, tocaba piano en la radio, tenía un programa de radio, todo el mundo me conocía. Tenía una gran personalidad. Y en el Barro Sarana, ¿ah? Ahí comenzó todo. Claro, pero en el Barro Sarana, en el segundo, me dieron tan duro que aprendí que la única manera de que no me dieran duro era hacerse el transparente. Wow. Callarse y correrse. Entonces yo ya no participé más, me retraje, me fui para adentro. Ya en tercero dejaron de molestarme, a mí en particular. Siempre molestaban a unos y a otros, pero ya no me dieron tan duro en tercero. Cuarto, quinto y sexto fue relativamente. Pero en todo el Barro Sarana, como que me anularon la personalidad. Yo era de los que se ofrecía para recitar en un... No tenía ni un problema. Y me costó años recuperar un poco el temperamento que yo tenía en Parral de cada uno chico. Pero eso era... Ahora ya es una etapa suena. Eso era en parte por ser dos años menor. Más que por llegar a la provincia, claro. Bueno, es que se combinaban las dos cosas. En provincia éramos más giles. Acá en Santiago estaban todos, ya estaban empezando la maduración sexual y hablaban de que no, yo mira, no sé quién. Yo voy a tratar de hacer no sé qué cosa con no sé quién. Y yo ni siquiera entendía de qué estaban hablando. Entonces si daba opinión, ciertamente metía las patas porque yo no entendía eso. Yo no sé, a mí la pubertad me llegó como dos años después. Entonces yo creo que fue el ser más chico y también un poco de provincia. Y lo que me anduvo haciendo como un poquitito de mella es que en Parral todo el mundo me trataba tan bien que yo iba por la calle y me saludaba a cualquiera. Mira, hola, en mi familia me dicen Pepe, mi padre me decía Pepillo, que es un diminutivo muy andaluz. Entonces Pepe o Pepillo y todo. Hola, Pepe, me saludaban de un lado al otro. Hola, señora Monse. Hola, señora no sé qué. Tome. Pero acá me daban, pero allá todos me decían Pepito, Pepillo. Y acá empezaron y me trataba. Sale para allá, tarado, tal por cual. Sale para allá, orejorio, no sé qué. Porque yo tenía las orejas bastante grandes. Sigo teniéndolas, pero para eso uso estas cuestiones. Pero en esa época que yo era muy flaco de cara, tenía unas tremendas orejas. Entonces Orejorio era uno de los sobrenombres más agradables que me pusieron. Y de ahí para adelante la lista no sé si tenía fin. Porque además cuando la agarraban con uno le ponían toda clase de mote. Oye, estás pensando, ahora que cuando empezaste con tu cuento. El Harry Potter comienza a los 11 años yéndose. Así que esa edad de 11 años. Ah, bien. Pero él partió la misma edad que todos sus compañeros, digamos. Sí que lo tenía más fácil. Claro. No, yo partí dos años antes. Dos años antes. Yo fui todavía un año menor. Y además era bajo. Pero bueno, me acostumbré. Partí de chico así y terminé a los 17 años. Mira, una cuestión. Yo he sido vasco toda mi vida, muy porfiado. Cuando estábamos en la casa yo tengo una hermana que éramos realmente muy unidos. Y mi madre consideró que había llegado el momento que mi hermana fuera al kinder. Pero el kinder, había dos colegios, uno al lado del otro. La escuela uno y la escuela dos. La escuela dos, que era de mujeres, tenía kinder. La escuela uno no tenía kinder. Entonces, mi hermana tenía cinco años y medio y yo tenía cuatro años y medio. Yo le dije a mi madre, yo quiero ir al kinder. Bueno, habló con la profesora y me admitieron en kinder. Y dice, mi madre tenía una carpeta dibujada con lana, unas ovejas, un montón de cuestiones. Y el certificado de kinder mío decía, por tal cosa un 7, por tal cosa un 7, por tal cosa un 7, por tal cosa un 7. Conclusión, no es promovido a primer año por su corta edad. Yo le dije a mi madre, ¿sabéis qué más? Yo no vuelvo más aquí, porque este es un colegio para mujeres. Y el único curso que era mixto era el kinder. Entonces, los pocos hombres que estábamos en kinder, éramos como las mascotas de todas las cabras y las cabras andaban en otras. Entonces, yo agarré y le dije a mi madre que yo quería que me matricularan en la escuela uno, al lado. Y mi madre me seguía a las de abajo y fuimos allá. Y había una profesora, la señorita Elena, muy encantadora. Me dijo, ya, yo te daría una oportunidad 15 días, pero tú no puedes llorar. Si tú lloras, yo te devuelvo para el kinder. ¿Qué me han dicho? No lloré durante varios años. No era tonto yo. Y entonces, la señorita Elena me admitió con 5 años recién cumplidos en primer año. Y ahí quedé adelantado un año. Y después, como yo tenía también puro 6 y 7 en los primeros 4 años, me dijeron, no, para que en el Barro Sarana te vaya bien, te vamos a adelantar en quinto y después repite en primero de humanidad. Cosa que hicimos. Tuve que dar, me acuerdo, tuve que dar un examen y me preguntaban sumas de fracciones y una serie de cuestiones. Yo creo que contesté pura al de cera. Pero igual me aprobaron que de cuarto pasara sexto. Y que pasara al liceo que tenía en sexto humanidad. Y ahí quedé adelantado dos años. Pero bueno, son... Yo creo que no había una pena. Un año menor que yo, otros dos años mayor. Y yo entré a kinder algún año, cuando era así el 72, mi hermana estaba en pre-kinder. Y supongo yo que no le gustó, no sé qué pasó. Pero los últimos tres meses de kinder, más o menos, yo iba con mi hermana. Le lleva conmigo. Solo que ella repitió kinder, digamos, ella era de oyente. Así que era yo el grande hijo. Oye, segundo grande, grande. Tú entraste a Buchev. Estudiaste después de un tiempo, te convenciste por la astronomía. Y eventualmente te fuiste a Toronto. ¿Cómo fue ese cambio? En mi caso, desde la enseñanza media, cuando yo me imaginaba siendo astrónomo, yo sabía que tenía que irme a sacar un doctorado afuera. Pero en tu caso, no sé cómo fue, estaba todo comenzando. Entonces, ¿en qué minuto te decidiste ser astrónomo cuando te diste cuenta que necesitabas irte al extranjero? ¿Y cómo fue ese cambio? ¿El llegar a Toronto desde Parral, pongámosle? Mira, fue de partida yo en la disyuntiva de tercero eléctrico y tercero de astronomía. Yo encontré más atractivo tercero de astronomía y me fui por ahí. Sin saber que la licenciatura no me iba a servir de mucho, a menos que sacar un doctorado. Pasó el tiempo y de repente los canadienses de la Universidad de Toronto hicieron una oferta a la Universidad de Chile que ellos podían otorgarle una beca a algún alumno de la universidad. Y don Claudio Anguita, que era nuestro profesor ahí, me dijo, ya José, aquí hay una posibilidad de irse a estudiar a Toronto, Toronto es una ciudad bonita, etcétera, váyase a Toronto. Fue tan artesanal todo que yo cuando me dijeron que me tenía que ir a Toronto empecé a tratar de aprender inglés. Doar, window, cosas así. Yo no hablaba nada de inglés. Y afortunadamente para aceptarme en la Universidad de Toronto me pidieron un examen que era un chiste que se hacía en el mismo chileno norteamericano que me había herido como el ajo, pero me admitieron. Me dijeron su inglés es bastante débil así que va a tener que ponerse al día. Pero lo que me salvó, yo llegué a Toronto, yo había hecho cursos de interiores estelares, de atmósferas estelares, de estrellas variables, de instrumentos astronómicos. Había hecho la requeteca chada del curso acá en Santiago y con profesores bastante buenos, con el doctor Stock, con el cuate Mendoza, un astrónomo mexicano que estuvo de visita, etc. ¿Usaban libros ahí en inglés o no? Sí, sí, claro. Sí. Los libros en inglés yo más o menos me las machucaba y si no entendía tenía un diccionario para consultar. Los libros de matemáticas eran mucho más fáciles. Yo había estudiado matemáticas, bueno, apunta diccionario al comienzo, en primero y segundo, pero después en matemáticas el vocabulario es muy minúsculo, pero en astronomía el vocabulario es mucho más amplio y tuve un poquito de problema. Pero llegué a Toronto, mi inglés era muy malo y el primer semestre yo me salvaba solamente porque me hicieron repetir cursos que yo ya había hecho acá. Yo sabía la materia, pero no me sabía expresar en inglés. Así que me salió difícil el primer año y eso, mira, dentro del anecdotario, yo he sido porfiado toda mi vida. Una de las primeras anécdotas que tengo del Barro Sarana es que cuando yo llegué allá, pajarito nuevo, el ramo de inglés, el profesor estaba enfermo y llegó un hombre joven, muy joven, que era un profesor reemplazante y nos hizo en el cuaderno, nos empezó a enseñar todo lo de la casa, el living room, el dining room, el bathroom, el esto, lo otro y teníamos que dibujar y ponerle nombre a los sillones, a la silla, a las mesas y yo lo hice muy bien, muy, muy bien y me puso varias notas, el profe, no me acuerdo cómo se llamaba y cuando había que poner la nota para el trimestre, aparece el profe. Yo tenía entre un 6 y un 7, todas las notas parciales y llega el profe y me dice, ¿usted quién es? Bueno, yo soy José Maza, estoy incorporándome a este curso. Ah, pero yo no lo conozco a usted, así que le voy a poner un 4 por el primer trimestre y más adelante, si usted me demuestra que sí sabe, ahí le subiré la nota. Y yo era un cabro de 11 años, como te digo, medio guaso de provincia, no tuve el temperamento de enfrentarlo, que en retrospectiva debí de haberle armado un escándalo, pero el escándalo lo armé para adentro. Yo dije a este viejo de mierda, nunca voy a estudiar su ramo. Y toda la vida en el barro Sarana me saqué un 3, un 3 y medio y a final del año tenía que hacer un esfuerzo para subir a 3.95 y que pasara. Nunca quedé repitiendo el ramo de inglés, pero nunca estudié inglés por el descriterio del profe. Si él me hubiera dicho, ¡uh, Maza! Pucha, se ve que usted le pega a esto. Le vamos a poner un 6, pero yo quiero conocerlo mejor. Así que le pongo un 6, yo me hubiera ido por un tubo. Pero el único ramo que no estudié... Y tozudez del alumno. Exactamente. El profe muy idiota y el alumno muy tozudo, se combinaron las dos cosas. Ni siquiera le dije a mi tío, que era el apoderado. Pues yo le hubiera dicho, él podría haber ido a hablar con el profe o haberme defendido. Pero yo me rumié y me masqué todo y no estudié nunca inglés. Y después en Toronto, vi las de Kiko y Kako para poder barajarme en inglés. Pero bueno, estuve 5 años allá y finalmente ahora mi inglés sin ser chexperiano me pudo defender bastante bien en inglés. Pero de puro tozudo no quise estudiar inglés en el barrio Sarana. Ya, tercer cambio. Ya que aprendiste inglés, vamos a ver cómo te fue con el castellano a la vuelta. Llega a Chile en el año 79, se crea un programa de Magister, José empieza a hacer clases de historia y astronomía dentro de otras cosas en Bechef y empieza a trabajar como astrónomo yendo a las campanas, a Tololo, a hacer fotometría de, no sé, alguna estrellita, fotometría de galaxias, a tomar espectroscopía y placas fotográficas y analizar buscando en los espectros, un espectro, una cosita así chiquitita, era un espectro bien chico donde se ven los colores de la estrella o la galaxia y hay algunas galaxias o estrellas que tienen un espectro muy notorio, que son muy azules o muy rojos, que tienen líneas y esas son las cosas que buscaba José y se dedicó a buscar galaxias especiales, quasares, galaxias cifres, algunas estrellas especiales y después supernova, supernova habla con otra técnica y eso en los 80 dio lugar a la búsqueda ya, no sé, masiva, bien hecha, profesional, no sé cómo decirle, en los 90, donde apareció también la gente, la colaboración con Tololo, la colaboración con Mario Mui, la colaboración con gente de Estados Unidos y eventualmente el premio nacional, ¿cómo fue esa transición de partir solo al norte con una taza de café a tomar una una placa fotográfica o una o una imagen, un espectro a los 90 en que ya la cosa estaba más computarizada, habían grandes equipos, no sé si grandes equipos, pero habían equipos ya farmados y una una forma de trabajar un poquito distinta que después solo creció hacia los 2000. Sí, mira, en realidad tú te estás saltando una etapa que yo la encuentro muy valiosa, que también mi gen vasco de que soy más porcheado que el diablo, en Toronto yo trabajé con Sidney Vandenberg, un gran astrónomo canadiense, en realidad es holandés, pero trabajaba en Toronto y hice una tesis de Magister trabajando en estadísticas de supernovas, entonces me busqué todas las supernovas que habían sido descubiertas, eran como 300 que habían sido descubiertas en toda la historia, en todo el siglo XX y me metí en eso y los que buscaban supernovas eran esencialmente dos grupos, uno era los de Monte Palomar con Fritz Zwicky que es un astrónomo muy muy especial, un gallo bastante raro y el otro era Rocino que era de Padua que también tenían un telescopio en Schmitt y buscaba supernovas en Italia yo llegué a Chile yo había hecho mi tesis doctoral haciendo polarimetría de galaxias activas cuasares, galaxias cifres y sobre todo objetos VL y la celta que son unas cuestiones intermedias entre cifres y cuasares pero acá en Chile no había polarímetros en Toloro no había polarímetros en las campanas no había polarímetros entonces si hubiera habido un polarímetro yo me hubiera ido a pedir tiempo de polarización y hubiera seguido dándole vuelta a la manivela de medir la polarización de las galaxias activas pero como no había y yo todavía estaba muy metido con la supernova vi que había un telescopio acá en Cerro del Roble que era ideal para buscar supernova yo no tenía idea cómo buscarla pero subí al Roble usaba muy poco ese telescopio y empecé a tomar placas fotográficas una y otra y otra y otra y después esas placas las analizábamos con un microscopio un microscopio comparador y estuvimos un año entero con Marina Wisniewski y con Luis Eduardo González Lucho Lalo Luis Eduardo González me ayudaba en subir a Tololo al Roble y tomábamos las placas y después las mandábamos a Santiago y a veces las mandábamos con un agente de Entel nosotros no bajábamos subir y bajar el cerro era difícil pero los de Entel subían y bajaban y la Marina mandaba un chofer a buscar las placas y ella las miraba el año 79 descubrimos tres supernova el pronóstico mío es que podíamos haber descubierto 15 o 20 pero no teníamos idea tres supernova el 1980 descubrimos siete supernova el 1981 descubrimos como 14 supernova y el 82 no recuerdo si fueron 14 o 16 supernova y en el mundo entero se descubrieron ese año 22 supernova de las cuales nosotros descubrimos 14 entonces en esos años 79 80 81 82 el 82 un recuerdo para los más jóvenes Pinochet tenía el dólar trancado a 39 pesos entonces los materiales fotográficos todo hay que comprárselo había que comprárselo a la Kodak una caja con placas costaba como 200 dólares pero con un dólar pero con un dólar a 39 era bastante fácil comprarla yo compraba 20 30 cajas me las mandaban para acá y trabajábamos y después 20 o 30 cajas más pero en el 82 el precio del dólar pasó de costar 39 pesos a costar como 100 pesos entonces empezó a ser imposible comprar material fotográfico y primero lo que hicimos fue que nos conseguimos con Tololo que nos regalaran placas que estaban medio vencidas porque ya tenían varios años en los refrigeradores en Tololo y nosotros teníamos que cortarla con un cortaplaca y seguimos tomando imágenes y descubrimos varias supernovas interesantes con las placas de Tololo pero la verdad es que usar el material de Tololo teníamos que manosearlo mucho de repente se veían cosas objetos CODAC como lo llamábamos que no eran supernovas de verdad pero que había una manchita negra y que nos engañaba la cosa es que al final en el año 84 al cerrar el año bajamos la cortina y no busqué nunca más supernovas y ahí empecé a hacer lo que tú decías en el roble nunca más fui al roble y después empecé a ir a Tololo y tomar placas con primo objetivo uno le pone un prisma delgadito y en vez de salir imágenes puntuales salen como gusanitos en la placa y si uno tiene bastante con Marina Marina que era fantástica la Marina decía ya Marina vamos a buscar cuasares y cómo se ven los cuasares no tengo idea pero tú dime lo que te tinque que puede ser un cuasar todo lo que tú lo veas muchas veces no lo marque pero si hay algo que no lo has visto márcamelo y yo por ahí vamos viendo bueno la Marina empezó a marcar y encontró un cuasar y otro cuasar y otra una galaxia cifre y fuimos encontrando cositas usando placas de primo objetivo y después cuando explota en el año 87 una supernova en la nube grande de Magallanes todos los astrónomos se dan cuenta que no teníamos mucha idea de cómo eran las supernovas y entonces todo el mundo dijo ah supernova supernova y ahí con un equipo de Tololo dijimos bueno hagamos una búsqueda sistemática y categorizamos las supernova tipo 1A en astronomía con una imaginación febril los astrónomos cuando tienen objetos que son distintos uno le ponen de tipo 1 y otro de tipo 2 las supernovas primeras que se encontraron fueron de tipo 1 las siguientes fueron de tipo 2 las de tipo 1 después se vio que habían diferencias entonces eran de tipo 1A 1B 1C bueno las de tipo 1A supuestamente son enanas blancas que otra compañera las lleva al límite de las posibilidades de la estrella y la estrella explota entonces y ahí aparecieron los de Tololo y los únicos que sabíamos encontrar supernova éramos nosotros la marina particularmente Lucho Lalo y yo y entonces ellos trataron de hacerlo todo en Tololo pero no les resultó ellos tenían una persona en Tololo que miraba con un blink un microscopio de estos que no encontraban nada mandaban las placas para acá y nosotros descubríamos dos o tres candidatos de los cuales una o dos eran supernovas estuvieron varios meses revisando ellos las placas primero mandándolas ya como un poquito más no sea pero se dieron cuenta que estaban perdiendo el tiempo porque el blink de ellos era malo pero además no tenían experiencia así que gracias a la experiencia que tenía Marina y que tenía yo en el Calán Tololo descubrimos 50 supernova acá en Calán y le mandábamos un fax hacíamos un dibujo claro hacíamos un dibujo aquí está la galaxia aquí hay una estrella brillante aquí hay otro otro y le marcábamos aquí hay un candidato lo mandábamos por fax y ellos lo verificaban en Tololo así que fue bien entretenido pero el que nosotros hiciéramos el Calán Tololo el Calán Tololo es un subproducto de lo que hicimos en Cerro del Robles claro en Cerro del Robles aprendimos la técnica de buscar y buscar con un con un microscopio en una placa y eso fue tú con Marina y con el Lalo y con el Lalo exactamente después Lalo se fue a Tololo y contratamos a una persona muy peculiar que se llama Roberto Antezana que tiene una vista privilegiada tiene una agudeza visual como yo no conozco a nadie y entonces Roberto empezó de poco en poco a descubrir supernova y descubrir supernova y llegó un momento en que irritaba a la Marina porque la Marina descubría tres supernova y Roberto había descubierto seis o siete descubría muchas supernova así que el ojo de águila de Roberto fue vital en el Calanto Lolo que fueron cincuenta supernova yo creo que Roberto descubrió treinta y cinco y Marina descubrió quince la supernova más brillante la más bonita la descubría la Marina porque ella se adueñaba de las placas y después de que las descremadas se las pasaba a Roberto y Roberto encontraba las cosas chiquititas ella era la jefa aquí una una pregunta a la audiencia si explotan una supernova cerca pongámosle Orión etacarina 1500 años luz a 5000 años luz de distancia una estrellas masivas ya que esas son estrellas masivas ¿qué pasa aquí? ¿cómo se ve? bueno una supernova en la vecindad local se podría ver tan brillante como la luna una supernova como la luna llena luna llena si tenemos un eclipse luna de sangre superluna la tenemos hablando de la luna pero si uno explotara una supernova incluso en el centro galáctico que está con módulo de distancia a 15 una supernova tiene magnitud casi menos 20 entonces sería tan brillante como Venus o como ahora se ve Júpiter que se ve muy brillante de ahí para arriba pero si en vez de estar en el centro galáctico a 27000 años luz estuviera a 1000 años luz se vería magnitud menos 10 podría llegar a verse tan brillante como la luna llena así que afortunadamente no explotan a cada rato de hecho después de la supernova de Kepler en 1604 no se ha descubierto ninguna otra supernova en la Vía Láctea a pesar de que explotan como dos o tres supernovas por siglo pero la galaxia es muy grande y pueden haber explotado en el otro lado y si explotan justo en el plano del disco galáctico es muy difícil verla porque hay una absorción muy grande sobre todo si explotó hace 100 años bueno la de Ticho fue en 1572 así que se vieron dos ahí juntitas en 32 años sí señor oye sigamos avanzando último cambio ya no he hecho gráfico ya está instalado aquí en Cerro de Calán sí sí premio nacional una variedad de cosas pero después de seguir trabajando muchísimo supongo yo en supernova ya los pasares habían quedado un poquito de lado cuando las supernovas se hicieron famosas aparece de vuelta José Massa el profesor el profe Massa vuelta a enseñar historias de astronomía pero sobre todo aparece un escritor aparece un divulgador un charlista un personaje que va a la tele y que hoy en día es un hito nacional ¿cómo fue ese cambio del profe Massa estudiando supernova al divulgador escritor de libros miren aquí les muestro bueno había escrito esto es desde la antigüedad antes de su premio había hecho unos suplementos en el y carito si alguno de ustedes sabe que es el y carito o si lo tiene José Massa escribió ¿cuántas semanas fue de y carito? ocho semanas siete semanas siete semanas de ahí supongo salió un libro astronomía contemporánea pero sí señor eso es hace mucho tiempo atrás después aparece somos polvos de estrellas y Marte y una variedad de cosas y ahora está dedicado a los libros para niños así que somos polvos de estrellas para niños y bueno Marte para niños ¿cómo es esa transición? ¿cómo te ha ido como como escritor de libros y profe masivo? mira no quiero contar todos los detalles pero te puedo decir así someramente que alrededor del año dos mil diez yo participaba en un grupo y estábamos tratando de descubrir supernova pero con medios digitales descubrirla refinando un software y por cosas que todavía me quedan un poco fuera de mi radar para serte franco el trabajo el trabajo mío en ese grupo empezó a languidecer y finalmente yo dije bueno voy a tratar de hacer las cosas yo con mis capacidades contraté un par de personas y empecé a hacer un programa con un telescopio robótico en la Serena pero yo no tengo capacidades computacionales y las dos personas que contraté una era muy buena persona pero tampoco le pegaba mucho y el otro era muy era un computín muy llevado a sus ideas y yo tal vez yo nunca daba instrucciones adecuadas pero él trató de hacer las cosas a su manera estuvimos un par de años buscando supernova descubrimos como dos o tres en dos años y la estadística mostraba que teníamos que haber descubierto unas 15 o 20 por año y entonces ahí yo decidí colgar los guantes dije yo sé buscar supernova con placa fotográfica esta tecnología se acabó ya no existe más yo soy un dinosaurio tecnológico con la nueva tecnología no tengo la capacidad para meterme tendría que haberme puesto estudiar programas C++ haber estudiado Python haber estudiado un montón de cuestiones que honradamente tampoco mi corazoncito no la tira muy fuerte cuando yo le decía oye estudiemos Python y entonces ahí decidí que iba a simplemente parar mi trabajo en supernova en este pequeño grupito que en realidad habían cuatro personas uno era Lucho Lalo siempre fiel Marina que ya había fallecido no estaba y los otros dos se me acabó la plata les dije bueno chao lo siento mucho no hay resultado y ahí empecé a ver qué cosa puedo hacer para la cual yo soy razonablemente bueno y entonces ahí se me ocurrió empezar a escribir un libro que yo había yo di una charla durante 20 30 años que le fui cambiando el nombre pero la charla era la misma yo le cambiaba el nombre para que no pareciera que era la misma charla pero cuando empezaron a subir las cosas a YouTube me empezaron a descubrir ah sí yo vi la charla que usted dio no sé dónde entonces ahí ya no podía ir a un lugar desconocido porque habían escuchado la charla que yo iba a dar entonces ahí dije bueno será la hora de enterrar esto que somos polvos de estrella que como te digo es un tema que yo lo acaricé lo sobé lo arreglé lo encaché yo tenía una colección de diapositivas que era la charla entonces yo llegaba las ponía en una máquina iba tirando las diapositivas ya la cháchara salía sola y entonces escribí el libro y después hubo dentro de la anécdota aquí estamos para contar anécdotas un día me llamaron de una radio unos gallos muy desordenados pero que eran bien buena persona de la radio cero creo que eran y después de que me preguntaron por la luna de sangre por cualquier tontera que me llamaban para preguntarme me dijeron oiga aquí preguntan si está escribiendo algún otro libro y yo le dije sí efectivamente estoy escribiendo otro libro ah y cómo se va a llamar la copucha al tiro bueno se va a llamar somos polvo de estrella y cuándo sale ah le dije eso no tengo idea porque no tengo idea quién me lo va a editar no tengo editorial no tengo nada ah pero avísenos cuando vaya a salir seguro les aviso y yo voy a la radio y presentamos el libro y todo ya chao chao al día siguiente en la mañana me llega un correo electrónico y me dice mire yo soy Juan Manuel no vamos a dar el apellido Juan Manuel y soy editor de la editorial Planeta yo ayer escuché que usted tiene un libro y que no tiene quien se lo edite ¿le interesaría que nosotros en Planeta se lo editáramos? yo le contesté una cosa que tal vez tú lo puedes en el prólogo de un libro de Shklovsky y Sagan Shklovsky en el prólogo decía cuando Sagan le pidió traducirlo del ruso al castellano al inglés y hacer un libro bien inteligente en el universo entonces Shklovsky no sé de adónde esa cita que decía la presa corre al cazador yo que estaba tranquilo con mi libro y aquí de repente me llega esta oferta que no puedo rechazar eso decía Shklovsky en el prólogo le escribí lo mismo a Juan Manuel y le dije oye la presa corre al cazador yo ni siquiera he golpeado una puerta le dije dime dónde te voy a ver no me dijo yo voy a su oficina y me dio mala espina yo dije este gallo es un chanta no es de la editorial Planeta bueno ven a verme a mi oficina y llegó con la jefa y la jefa si tenía pinta jefa a Josefina la emparte la Josefina era la jefa y me dijo ah ya ya mire aquí tengo yo tenía un manuscrito de como 40 50 páginas pero le dije si ustedes quieren lo podemos cambiar alivianar un poco porque esto está para contar la astronomía que yo no alcanzo a contar en la charla y bueno Juan Manuel me hizo pebre el manuscrito el manuscrito evolucionó me rayaba me decía esto no es de cultura general esto no se entiende y fuimos así de uno en uno y yo le agregaba media página una página bueno y finalmente salió el libro Somos Polvo de Estrella vamos a la edición 27 de ese libro o sea te borró las partes técnicas o sea que es lo que no era de cultura general no por ejemplo yo le ponía esto de que no es de cultura general yo le ponía así a la rápida dado el experimento negativo de Michelson y Morley Einstein ahí se decide hacer esto y lo otro y pone que la luz entonces el experimento negativo de Michelson y Morley me lo rayó esto no es de cultura general ya explicar en media página que pretendía Michelson y Morley midiendo la velocidad de la luz a lo largo del movimiento de la tierra y en sentido perpendicular porque si la luz se movía en el éter debería haber una diferencia y a lo largo y en contra del movimiento de la tierra debería demorarse más que en sentido perpendicular entonces tuve que agregarle media página una página para explicar en palabras lo que yo ahí ponía como un hecho de la causa porque yo estaba acostumbrado a escribir pacabros de la escuela de ingeniería y no había para qué explicarle el experimento de Michelson y Morley porque ellos lo habían visto en física entonces me hizo aterrizar de repente me decía algunas cabezas de pescado me decía ¿por qué no explica la relatividad general en palabras sencillas? Otro libro Yo le dije que si yo pudiera lo haría pero no eso no no te voy a dar el gustito dejémoslo así no te voy a explicar la relatividad general en palabras sencillas porque iba a ser un ladrillo tratar de ilvanar y qué bueno que el sistema de referencia y el espacio-tiempo y la deformación del espacio-tiempo entonces algunas cosas las expliqué mejor de repente justo se acababan de descubrir las ondas gravitacionales entonces cuando ya teníamos medio editado el libro me dijo oiga ¿por qué no agregamos un pedacito de las ondas gravitacionales? ya le dije pongámoslo y ahí escribí como una página y media con las ondas gravitacionales el experimento el ligo y pero al final el libro yo no yo creo que porque el tema yo lo había manoseado mucho estaba más o menos bien contado pero yo jamás yo incluso a la a la Josefina en parte cuando ella estaba ahí mirando así como con cara de a ver quién es este le dije no yo creo que yo acababa de republicar el libro de astronomía general astronomía contemporánea se habían editado 3500 y se habían vendido todo entonces le dije no yo creo que este libro se pueden vender unos 5000 ejemplares agrandándome un poco y ella me quedó mirando me dijo mire nosotros tenemos un objetivo un poco más alto yo me quedé achicado yo dije en una de estas yo 5000 lo encontraba que ya yo ya me estaba haciendo el choro y ella me dijo que no 5000 era y la cuestión es que efectivamente hay 27 ediciones y sumando todas las ediciones son como 2000 ejemplares por cada edición entonces son como 54.000 libros que se han escrito que se han impreso y se han vendido y lo imprimieron en Argentina en Perú en Colombia en México y en España entonces ha sido realmente un éxito extraordinario dicen que el primer best seller científico en Chile nadie nunca había vendido 50.000 ejemplares de un libro de ciencia bueno para seguir ya se nos ha ido pasando el tiempo del best seller llegaste a dar charlas en estadio en medias lunas con 5000 10.000 personas fue se supone para el eclipse solar ¿no? 10.200 ¿cómo fue esa transición? yo no me imagino dando una charla a 10.000 personas en un estadio de nuevo como todas las cosas yo la charla más masiva que di la di una vez en Antofagasta que me pidieron para la inauguración del BLT querían hacer una charla pública en Antofagasta y claro los astrónomos de la ESO no tenían el manejo en castellano que tengo yo entonces me pidieron oye José ¿podrías tú hacer la charla? ya pues la hago estaba lleno del teatro de Antofagasta que después me dijeron que tenía capacidad como para 750 800 personas y yo creí que ahí había tocado el techo claro pero el lugar tiempo me invitaron para el día de la astronomía me invitaron a dar una charla a Concepción y se habían conseguido el parque Jorge Alessandri que tiene un auditorio un anfiteatro al aire libre y había 1150 personas entonces yo iba a dar una charla posiblemente somos polvo de estrellas y después habían como 30 telescopios y la gente cuando salía del auditorio podía quedarse mirando yo cuando llegué y vi la cantidad de gente que había estuve a punto de arrancar nunca había hablado a 1100 creo que eran 1150 o 1180 personas pero después se empezó a oscurecer y cuando se oscurece ya uno no sabe a quién le está hablando así que di mi charlita y salió todo muy bien y después entonces me invitaron a hacer otra un poco más grande al año siguiente me invitaron a San Pedro de la Paz y ahí di una charla también en un anfiteatro al aire libre y habían 5000 personas y bueno ya entre 1500 y 5000 es más grande 5000 pero al final uno mira la primera fila y no miráis para arriba o para atrás y después me invitaron a ir a Rancagua a la media luna a Rancagua y habían 6000 personas y bueno también me hizo la media luna a Rancagua toda la gente estaba para arriba era como hablarle a gente que estaba en un cuarto piso en un quinto piso no estaban así horizontales a lo lejos sino que estaban todos muy encima mío mirándome desde arriba pero salí adelante y después me llevaron a la Tortuga de Talcahuano y había 5500 personas bueno y así fui de a poco estuve en Valdivia en el Coliseo de Valdivia y había como 4500 personas en el Teatro Olímpico de Temuco como 4500 personas también y cuando ya finalmente llegamos al Estadio de la Serena para el Eclipse de la Serena habían 10200 personas wow claro si tú me decís qué pensé cuando habían 10200 personas si no hubiera hecho todo lo anterior no me hubieran agarrado pero ni a cañón me hubiera puesto a correr más rápido que Usadín Volpo pero ya un poco tenía el cuero chancho y dije bueno ya total entre hablarle a 5000 y a 10.000 poco más grande ahora lo que era impresionante en la Serena es que yo estaba en el estadio cerca del Arco Norte y había gente a lo largo de toda una mitad que llegaban hasta el Arco Sur entonces yo estaba como a 200 metros de la gente que estaba más al sur y en la mitad de la cancha estaba lleno de sillas entonces habían 10.000 10.200 personas pero estaba solo ocupado la mitad del estadio porque de la otra mitad no se iba a ver el eclipse porque el eclipse se iba a quedar para la espalda entonces era la parte que daba como a la tribuna oriente la tribuna antes digámoslo del estadio y bueno y salía adelante pero bueno y claro cada desafío te condiciona un poco y uno dice ya bueno ya hagamos otro hagamos otro y claro cuando de repente me han invitado y me dicen ya vamos a hacerle propaganda y no sé qué y de repente llegan 40, 50 personas y yo he viajado a Concepción y de Concepción he ido para un pueblito y no sé qué y llegan 40 personas yo digo bueno pucha ¿para qué vine aquí? estos radios ni siquiera se molestaron en traer gente a la charla así que pero bueno pasa un poco de todo y pero a veces con que hay una persona una niñita como esta Laura Cárdenas que nos mostraron hace un ratito vale la pena el viaje absolutamente absolutamente mira fíjate que a mí me emociona yo tengo una hija que ya está grande tiene 35 años pero para uno igual es como la guagua de uno cuando una niñita de 10 años se acerca muy tímida y ni siquiera me habla entonces yo la veo y le digo ¿qué es lo que quiere? ay me dice es que yo me quiero tomar una foto con usted porque yo quiero ser astrónoma la verdad es que me produce una emoción de verdad legítima que yo digo si esta niñita yo le digo mira tú estudia mucho estudia matemática estudia astronomía estudia computación estudia ingeniería haz lo que tú quieras pero hazlo con pasión y me queda mirando así pone unos ojitos y se toma una foto conmigo yo digo ahí uno está sembrando una semillita en el corazón de muchos chicos y chicas que yo creo que vale la pena el estudio la educación en Chile es lo más importante que uno puede hacer yo creo que si Chile yo lo decía cuando entrevistaba a los candidatos a constituyentes si yo tuviera una varita mágica y pudiera ser que la educación pública en Chile fuera la mejor del mundo no buena sino la mejor del mundo en 20 años más Chile sería un país desarrollado así de simple si nuestra educación fuera la mejor del mundo en 20 años más pasamos a ser un país desarrollado con gente culta con gente que tú era apreciación por el arte por la música por la ciencia ciertamente etcétera pero entonces la clave la clave del desarrollo del país no está en cuánto bajó el dólar cuánto subió el cobre cuánto bajó el litio no la clave es tan simple y tan tonta como educar 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 yo me quedo con Pedro Aguirre Cerda que decía gobernar educar yo creo que educando al pueblo de Chile si Chile no puede ser un país desarrollado si la mitad de sus ciudadanos no leen nunca un libro el 60% de los chilenos reconocen no haber entrado nunca una librería y si tú no lees un libro yo tengo por aquí un libro que estoy leyendo a no sé dónde quedó un libro de Bill Gates sobre el calentamiento global entonces lo que cae en las manos de uno estoy terminando después te lo presto uno se pone a leer y descubre mundos descubre cosas y después tomo otro libro y lo leo pero ese hábito de la lectura es fundamental para poder hacer que todas y todos lleguen hasta su máximo desarrollo no se trata de que todas las niñitas sean ingenieras de la NASA no una niñita puede dedicarse a hacer lo que quiera pero que lo haga bien que lo haga ordenadita que tenga la cabeza bien bien amoblada y eso es algo que la educación pública no está dando y por eso es que es tan importante la gratuidad en la educación pública yo creo que es fundamental pero es secundaria a la calidad la educación pública tiene que ser de calidad 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 si no es de calidad a mí no me sirve que sea gratis tenemos que hacer que la educación pública sea de mucha calidad y con gente mira yo en estos días de pandemia me puse a hacer una cuestión que parece la voy a tener que bajar del libro que estoy escribiendo estoy hablando de Arquímedes y me puse a bajar una cuestión sobre la espiral de Arquímedes y como usando la espiral de Arquímedes uno puede trisectar un ángulo que yo ni sabía como se a mí nunca me lo enseñaron bajé un libro traducido del ruso al inglés pero en el libro dice de George Gamow no 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 es un libro reciente es un libro de texto decía este libro es para séptimo básico en Rusia y está la espiral logarítmica la espiral de Arquímedes está oye una cantidad de cuestiones en geometría que yo creo que un cabro de cuarto medio le paso ese libro ruso y no tiene idea pero del verbo no tener idea entonces la calidad de lo que estamos enseñando es muy mediocre muy mediocre y bueno tenemos que hacer un esfuerzo colectivo muy grande para proporcionar los medios tener colegios muy bien equipados con buenas librerías con buenas con buenas bibliotecas con salas de estudio con conexiones a internet para que los cabros se queden en la escuela que no se vayan para estar ahí perdiendo el tiempo en la vereda de su población que se queden en la escuela que se tomen una taza de café con milo se coman una marraqueta y vayan viendo y miren en internet por último que se dediquen a ver películas que hagan lo que quieran pero que un grupo de profesores los supervise para que no claro también eso de que hagan lo que quieran tiene ciertos límites pero los profes podrían pero eso no se da ah no bueno que se vaya para su casa y muchos de los constituyentes electos no lo más importante es la libertad de la familia de elegir afortunadamente los electores tuvieron el buen criterio de no darle el apoyo a esos estúpidos o estúpidas porque en realidad un hombre que gana 200 lucas que tiene un capital cultural de este porte no es un buen profesor para sus hijos mucho mejor profesor es una profesora del colegio un profesor del colegio que nos vaya motivando enseñando y abriéndole la cabeza entonces tenemos que tener una educación pública de mucha calidad bueno vamos ahí a la mi última pregunta un saludo aquí otro niño Gustavo Sepulveda de 6 años que nos escribe Elizabeth Solís lo había visto por ahí así que lo estoy rescatando otros niños admirador tuyo que eres el astrónomo por el profe masa mira las cosas que uno hace como astrónomo en la vida y por el desarrollo del país son no sé en alguna medida dos cosas una es astronomía la otra es educación generar esa chispa en los niños o esa chispa en los ya adolescentes o adultos jóvenes ¿no? pero ya con José masa como figura pública habiendo aparecido en la tele en una cantidad más o menos grande de programas Chile está en un proceso bien inédito y el profe masa se hizo conocido por sus opiniones base a dónde tener que ir Chile y a quiénes tenemos que escoger y cosas así este proceso constituyente del cual yo fui candidato partícipe fui candidato en gran medida por José masa y bueno no resultó pero sí espero que el proceso sí termine con un final feliz sin duda quería preguntarte ¿qué te parecía cómo viste los resultados de la elección tú estuviste durante los últimos no sé cuatro meses o cinco meses haciendo una variedad de programas por distintos lados auspiciando gente entrevistando gente y tenías ahí tu colección de favoritos quizás ¿cómo salió? ¿cómo ves tú el conjunto de 155 personas que nos van a representar para esta nueva constitución? mira yo lo veo con un tremendo un tremendo interés me parece que la diversidad la diversidad cultural la diversidad social que tienen los constituyentes no se había dado jamás en Chile si pensamos que Piñera tiene ministros que provienen de seis colegios seis colegios de los 12.000 son donde estudiaron todos los ministros de Pinochet de Piñera acá decían de los electos 49 estudiaron en escuelas públicas como 40 o 50 estudiaron en colegios privados subvencionados y otros tanto como 40 estudiaron en colegios particulares pero no particulares de elite sino particulares ahí de la medianía de la tabla esa diversidad yo creo que nos garantiza que los puntos de vista de los constituyentes no van a estar sesgados por una sola visión porque yo tengo bueno no sé si tengo la suerte para qué lo voy a decir de otra manera de vivir en las condes cuando uno ve las votaciones en las condes en Vitacura y en la dehesa esto es como es como otro planeta mucha gente que vive acá no conoce y no puede entender lo que pasa en La Pintana lo que pasa en Bajos de Mena lo que pasa en el sur o lo que pasa en Pueblito o en el norte entonces ahora vamos a tener constituyentes a lo largo de toda la geografía la mitad son mujeres la mitad son hombres hay constituyentes de las más variadas especies y yo creo que eso es muy 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 sano y afortunadamente nadie tiene el salter por el mango se van a tener que poner de acuerdo para conversar y discutir claro de repente uno ve algunas declaraciones un poquitito inflamatorias no nosotros no vamos a conversar con no sé quién uno en la vida tiene que conversar con todo el mundo y tiene que no tan solo conversar sino que uno tiene que escuchar a todo el mundo por ahí creo que hay un proverbio árabe que dice uno tiene dos orejas y una boca así que uno tiene que escuchar el doble de lo que habla ahí a la constituyente a la constituyente uno tiene que ir a escuchar y ponerse en los zapatos del otro y ver por qué razón dice tal cosa y ver si tiene alguna algo de verdad porque siempre hay algo de verdad en el planteamiento en el planteamiento de una persona que uno cree que está equivocado pero nadie está tan equivocado que todo lo que dice está equivocado y hay que aprender a escucharlo me gustó mucho Daniel Stingo uno de los constituyentes más votados que decía nosotros podríamos hacer una constitución de izquierda pero no se trata de eso tenemos que hacer una constitución que represente a todo Chile tenemos que sentarnos a conversar y ver cuáles son las cosas por las cuales cuál es la avenida por la cual podemos transitar todos porque la constitución la constitución de Pinochet tenía un problema que fue hecha para que gobernara la derecha y la centro izquierda estaba como con camisa de fuerza gobernando con esa constitución tenemos que hacer una constitución que no sea de derecha pero que tampoco sea de izquierda de tal manera que todos el que salga electo pueda funcionar con la constitución que tenemos una constitución yo diría más bien minimalista no se puede poner mire el sueldo de no sé quién está fijado por ley no habrá leyes habrá una serie de cuestiones pero las líneas básicas de la constitución hay que concordarlas entre todos la constitución es para todas y todos no es para los que ganaron y que van a expulsar a los que perdieron no tenemos que ser generosos uno no puede en la victoria ser tan mezquino y tan cobarde como fueron los adversarios de uno cuando ellos tenían la victoria no vamos a desterrar a la derecha no le vamos a decir que se vayan a Suecia o que se vayan a Chicago no son tan chilenos como cualquiera de nosotros sí y no no vamos a dar un carnet de chileno o de anti chileno como nos daba Pinochet sí esperemos que todos lleguemos juntos a construir este país lo más moniosamente posible y se puede y se puede y sabemos que se puede mira para terminar ya que se nos pasó la horita preguntas cortitas vamos a decir sí o no sí o no sí o no y volvamos a la ciencia yo creo que el profe Maza así como adivinanza nos va a decir que si en los próximos 30 o si quieres tú 50 años para ser más generoso vamos a saber qué es la materia oscura qué es la energía oscura y si lo vamos a hacer desde Chile a ver muy buena pregunta yo creo que la materia oscura la tenemos un poquitito más domesticada ya incluso le pusimos hasta un nombre al amigo imaginario los llaman Wimps no porque sepamos que lo que es un Wimps pero por lo menos le pusimos un nombre a la ignorancia y yo creo que tal vez el colisionador de hadrones de Suiza del CERN es posible que pueda descubrir alguna partícula que corresponda a la materia oscura ahora la energía oscura es un poco más complicada y yo no estoy tan seguro de que en una década se vaya a encontrar una solución para la materia oscura las teorías de física fundamental con no sé teoría de cuerdas con 11 dimensiones y las dimensiones ocultas y las branas y las membranas yo la encuentro que es como que lo hubiera hecho Harry Potter a lo mejor es mi ignorancia que yo no cacho nada de eso pero yo creo que estamos todavía lejos de saber qué está pasando ahora una cuestión bonita cuando me dicen bueno pero si usted cree la ciencia no me cabe la menor duda que si ponemos en un libro todo lo que sabemos hoy en mil años más se van a morir de la risa las cosas que damos por hechas hoy porque se van a ver con otro ojo porque van a venir otras teorías que lo van a ampliar todo etc la historia nos muestra que hace 500 años el hombre creía que el sol que la tierra era el centro de todo y mira lo que hemos caminado desde entonces yo creo que la ciencia tiene mucho que caminar la ciencia no tiene un fin ahora no es que después de descubrir estas dos cositas un físico JJ Thompson a fin del siglo XIX dijo hay dos pequeños detalles no hemos explicado el efecto fotoeléctrico y no hemos explicado el experimento negativo de Mitchelson y Morley bueno uno dio origen a la mecánica cuántica y el otro dio origen a la relatividad entonces y eso era Lord Kelvin uno de los físicos más destacados del fin del siglo XIX no hay que decir que el fin está aquí pero yo creo que de estas dos cosas que tú planteas yo creo que de aquí a 20 o 30 años más vamos a saber lo que es la materia oscura y no estoy tan seguro si vamos a saber lo que es la energía oscura bueno muchísimas gracias José el profe con quien he compartido una larga historia o un pedacito de su historia un pedazo grande de la mía y gracias por cerrar esta etapa no estos primeros cinco meses del año que han sido bastante intensos ahora partimos con otras cosas así que nos despedimos pero aquí quería mencionarle aquí al César Morales que escribió una cosa muy simpática a ver Enrique hay que agradecer también a Enrique lo que nos ayuda siempre detrás de las bambalinas César perdón César Morales nos sugiere ahí está miren qué grande que construyamos no sé un país pongámosle para ser bien generoso tipo Francia con libertad como le gusta a la derecha igualdad como le gusta a la izquierda y fraternidad así que construyamos un país fraterno aquí con el profe Maza gracias a todos chau chau abrazo gracias Diego y yo creo que esto recién está empezando así que yo creo que vamos a tener científicos como tú o como yo que de alguna manera tratar de permear alguna de estas ideas a la constituyente porque es muy importante que la ciencia y la tecnología y la innovación estén representadas en alguna manera en la constitución Chile tiene que caminar hacia ese derrotero y yo creo que somos los científicos los que tenemos la película más clara desgraciadamente la presencia de un ministerio de ciencia no ha sido muy gravitante y yo creo que los científicos tenemos la obligación de machacar y machacar y machacar para que la ciudadanía entienda que el camino del desarrollo va por la ciencia y la tecnología así que la pega continúa no te vaya a salvar Diego no yo ya sé ya sé me han dicho que tengo que seguir trabajando así que ahí vamos a estar ahí vamos a estar ya gracias chao encantado chao chao